Hey como andan mi gente yo soy Talent y sean bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo top 5 de GTA Online Las peores compras que puedes hacer dentro del juego ¿Quieres perder dinero de manera increíble para nunca volver a hacer nada con esos vehículos, propiedades, etc? Vamos a descubrir en este video cuáles son las 5 peores compras Y por qué no 10 Talent, por qué no un top 10 Bien, así que empecemos con este top 5 que les voy a explicar que no está ordenado Les voy a tirar ahorita la bomba, vamos a ir directo a la bomba con la peor compra que puedes hacer en este preciso momento La peor compra es, esperen un momento, ah ya lo vi La peor compra de GTA Online gente, la peor, no hay nada como esto gente La peor compra de todo GTA lo están viendo en frente de mí Ese láser de ahí, ese jet, el caza, porque así le decimos todo el mundo, el caza O como su nombre correcto, verdad, como su nombre correcto es Que es el P996 láser Vale 6 millones 500 mil dólares Porque no es pesos 6 millones 500 mil dólares Comprar un jet que es gratis desde el 2013 Desde que se inició el juego Cualquiera puede venir, güey Correr con un coche por la autopista Saltas por ahí, te ponen dos estrellas Vienes rápido corriendo Ahí, allá hay otro En esos otros hangarcitos hay otro Y te vas corriendo Gratis No tienes que gastar 6 millones y medio Y dices, what the fuck, bro Este, me lo voy a robar para que vean Que fácil es esto Digo, como tengo un hangar Lo hace todavía mucho más fácil, güey Pero, inclusive creo que no me van a poner en estrellas Miren, dos estrellas Dos estrellas Tienes tiempo todavía para pasar a saludar a todo el mundo Así de, qué pasó, mi militares Miren Tienen tiempo de hacer lo que sea Estoy en mouse Ojalá no me estoy en mouse Estoy en teclado ¿Cómo se guardan las patas en teclado? Ah, como que Este, ven Listo Acabo de tener un vehículo De 6 millones y medio de pesos ¿Por qué lo comprarían? Exacto O sea Exacto ¿Por qué? O sea, como que ¿Por qué Rockstar Cree que vamos a comprar Un Jet de 6 millones y medio Que tiene ya más de 4 años en el juego? Desde que salió el juego Está el maldito Jet Siempre ha sido el gratis Todo el mundo va a conseguirlo gratis ¿Y por qué lo ponen en ese precio? Vamos Creo que Rockstar ya se dio cuenta Como de que De que todo el mundo tiene cuentas chetadas De Jetta Online Y dijo, no mames Todo el mundo tiene cuentas chetadas De nada sirve que pongamos Y por eso mismo Yo creo que los precios Son muy Muy elevados De autos Etcétera Wow En serio No pude perder a la policía Y déjenme le hablo Al tío Lechuga El siguiente Les digo No sé si es un top 2 Top 3 No lo tomen tan así Estamos como enseñando Los 5 peores Ustedes los clasificarán en el top En sus comentarios Lo clasificarán en el top El siguiente Ya saben hacia dónde me estoy dirigiendo El siguiente Yo creo que Digo No es mala Pero vamos Si no tienes dinero Puede que puedas vivir sin esto fácilmente Adiós Ahí se va un Jet De 6 millones y medio Adiós Jet Así es como se van 6 millones y medio de pesos Gente Por si se preguntaban El siguiente compra La siguiente compra Que puede Que pueda sobrevivir No, 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 no No voy a caer No voy a caer No Super yates galaxy Wey Modifica tu super yate Modifica tu yate Desde solo 25 mil No Pero es que yo ya tengo Yo ya tengo mi yate ¿Cuánto cuesta nuevo? Como Como 2 millones Yo me acuerdo que salía como en 3 millones Modificar el yate No Algo así El punto es que pongan Ustedes Si tienen Si tienen dinero Ilimitado Cuentas chetadas Pues vamos Hasta eso no importa Pero si no tienes dinero Y estás ahorrando Y estás viendo que comprar Puede que este tipo de cosas Sean un poco innecesarias Es decir Después de este Naomi Se llama mi yate En fin Esta cuenta me la prestaron Bueno Este Después de que salió el yate Nunca gente Nunca Después de ese mes Donde salió el yate Nunca he venido aquí O sea Nunca había venido aquí Brother Nunca había estado aquí En el yacuzzi Ni he hecho nada En el yate Lo más interesante Del yate Es el yacuzzi Que como pueden ver Cuando entras Se te quita la ropa Y se te pone automáticamente El traje de baño Y Y el helipuerto Que tienes arriba Porque de ahí en fuera No lo puedes manejar No puedes manejar el yate Solo puedes pedir Que se adelanta A los otros puntos De la ciudad Y ya Tienes como que tu estacionamiento Ahí Pero pues está muy equis Puedes robar todos estos vehículos El de buzo Creo que importa ahí Pero creo que aquí en Geta Online No te dan traje de buzo Esto solamente es en campaña Aquí en Geta Online No importa O sea Vamos Puedes vivir fácilmente Sin el yate No hay No hay nada Como por ejemplo Les voy a contar Uno que para que vean Yo siento que si vale la pena El El de este El centro de operaciones móvil El centro de operaciones móvil Es otro que valía caro Pero aquí puedes modificar a autos Puedes modificar a autos Meter mejoras Etcétera Vale la pena O sea No puedes no modificar un auto Si no tienes eso De los nuevos De los militares Pero el yate El yate El yate Puedes vivir sin el yate Solamente que la gente va a decir Wow De quien es el yate No Bueno En fin Eso para mi también es una compra Que honestamente pueden prescindir de ella Otro horrible Que ya se los spoileé Es esta Este pinche cosa oxidada El remolcador Un millón Doscientos Cincuenta mil Por comprar Un barco Que apenas Y puede agarrar Los diez kilómetros Por hora Que nadie Se va a subir A esta cosa O sea Esto solamente Lo compré Me acuerdo Para hacer un Funimoments Y ya Están listos para otro Están listos para otra Peor compra El Luxor Deluxe Vamos Este jet Lo puedes Comprar Bueno Lo puedes tener gratis En teoría Vas al aeropuerto Lo robas Y bla 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 Te compras El Luxor Que ni siquiera lo venden Creo Donde esta el chamal Que es como No pero si hay un Luxor Vean ni siquiera lo ven Ah si aquí esta el Luxor Puedes ir y robartelo No tienes que gastar Un millón seiscientos veinticinco Vas y te lo robas Todo el mundo lo ha hecho Todo el mundo lo ha hecho Pero si lo quieres de oro Y si quieres tener Una champán Atrás Que prácticamente Casi nunca sirve Porque honestamente Cuando te compras esto Tu lo manejas No a veces tu lo manejas Para que vean Mira ese wey Tiene un Lux de oro Y como te tomas una champán Pues no se puede O sea prácticamente Tu tienes que ser el chofer De las otras personas Tu tienes que ser el chofer De las otras personas Y tus amigos Son los que van a disfrutar Esa champán No tu Y la quinta peor compra Gente No es este helicóptero Este esta bien mamón Wey el Buckingham Pero Quiero que la quinta peor compra La deciden ustedes En los comentarios Y con eso me ay Ay no mames No es cierto gente Bueno si O sea teóricamente Si prácticamente La quinta peor compra Ustedes la deciden en los comentarios Dado que a eso Dado que gracias a sus comentarios Vamos a poder hacer después El top ten Y viendo que es lo que la gente piensa Porque Es que les iba a decir Pero honestamente Depende mucho ya en esto De los gustos Por ejemplo Para mi Para mi una mala compra ahorita Sería las propiedades Por eso es que estoy volando Hacia acá Para mi hoy en día Si tu te metes a Jeta Online Y estas buscando casa o algo No vale la pena Comprar la casa No vale la pena Que gastes en comprar una casa O por ejemplo Los departamentos Los departamentos De estos De 9 millones Acuerdan que en nuestros tiempos Esto era lo mejor Este departamento Que este ya es personalizado Tiene nuevo interior Están mamoncitos adelante Pero vale casi un millón Pero No hay necesidad De comprar eso Si ya tienes Unas oficinas En las oficinas Puedes dormir Puedes hacer Muchas más cosas Y cuesta Casi Miren Desde 750 mil Le pueden agregar Su camita Y su garage Y casi tienen un millón Y en la oficina Que pueden hacer En la oficina Pueden dormir Pueden modificar el auto Y aparte de eso En la oficina Pueden hacer Nuevas misiones Que les da dinero Y planear cosas Y atracos Con sus amigos Aparte una cosa Muy mamona De las oficinas Es el minijuego Que casi luego Muchos no lo juegan Ya ni se acuerdan Es como el mame De las primeras semanas Ya después ya nadie lo usa Pero El jueguito De Don Cross The Line Es un bonus Muy bueno ahí Una cosa que para que ganse No importa para nada Es la bóveda Eso creo que Podríamos entrar en el top 10 Cosas que son peores compras Te hacen pagar Como 100 mil Creo Por una bóveda de dinero Que nada más Es para presumir tu dinero Pero en fin Les digo Para mi ahorita Entraría una propiedad No hay necesidad De comprar casas Si tienes las oficinas Inclusive tienes el yate Puedes dormir Hasta en el hangar Tienes el hangar Tienes la sede De club Wey De motos Tienes el de taller De auto Tienes ya tantas cosas Que las propiedades Deberían añadir propiedades Que tuvieran Piscina O que pudieras hacer No sé No sé Pudieras hacer más cosas En una propiedad Porque hoy en día Casi nunca vas a ir Más que a las oficinas A menos que estés Como en un plan de Hoy voy a jugar GTA En la vida real Y este Pasas por mi En mi casa Brother Vámonos a comer O sea en un plan de roleplay Estaría bien Y eso Pero normal Creo que es una mala inversión La propiedad En fin gente Díganme ustedes Que pensaron en este top 5 De las peores compras De GTA Online Díganme en los comentarios Cuales son para ustedes Las peores compras Si están de acuerdo conmigo O cuales añadirían Y recuerden Ordenarlo Para mi Y creo que para muchos Top 1 El láser Porque vas a gastar 6 millones 500 En algo que te lo puedes robar Gratis En 5 o 10 segundos En fin Top 2 Yo creo que pondría Este El barco Top 3 Pondría El Luxor de oro Top 4 Pondría El yate Porque vamos El yate Está medio bomboncito Pero también Puedes vivir sin el Sin pesos Esto Más que nada Quiero que entiendan Que es porque son Muy caros Son cosas Muy muy caras Que pues Fácilmente Puedes vivir sin ellas O sea son cosas Muy muy caras En fin Díganme ustedes En los comentarios Que piensan Recuerden suscribirse A mi canal Si no lo han hecho Porque se viene Diciembre men Y voy a regresar Con Toño En estas vacaciones Para que ustedes Vean los videos Diarios Como los tenía Acostumbrados O si no diarios Mínimo Ya más seguido Con mejor contenido De GTA Y regresa Rompiendo GTA Regresa Físicas de GTA Regresa Mitos y mentiras De GTA Maldita sea Claro que si No me había olvidado De GTA 4 Mitos y mentiras Y muchas más cosas Ahorita en diciembre Regresamos Gente Me fui un rato Pero nunca Lo abandoné Gracias por quedarse Conmigo Hasta esta parte Del video Ven los dos videos Anteriores Suscríbanse En la parte de la bolita Que está saliendo En pantalla Y les digo Síganme en twitter Para que sepan Que onda Cuando subo cosas Y gente Hay ofertas De entre semana De G2A Chequen el link En la descripción Para que chequen Las ofertas De entre semana Ofertas exclusivas Para Latinoamérica